Hola, ¿cómo están chavitos, chavalonas y mis queridísimos reptilianos? Oigan, lo de al principio es porque este va a ser un video de respondiendo a sus comentarios. Ya ven que por lo general cada mes aproximadamente suelo recoger algunos de los comentarios que me dejan en algunos de mis videos, ya sea de ese mes o del tiempo que tenga pues leyéndolos, básicamente porque no siempre tengo la capacidad pues de responderlos y luego por vía mensaje a veces es un poco tedioso. Entonces se me ocurre hacer eso, aproximadamente cada mes recoger sus comentarios y responderlos en un video como esto. Sirve que hablamos de diferentes temas que se les ocurran a ustedes, así que voy a caer en un lugar común, pero vayan por su cafecito y pongámonos a platicar. Bueno, solo platicaré yo, pero me entienden. Bueno, entonces empecemos. No, ¿saben qué? Empecemos con la pregunta que me hacen ustedes. Bueno, no me han hecho pregunta, pero me han juzgado de que ponen en los comentarios ¿Qué es esto que se le ve a Gera en la nariz? Es la marca de mis lentes, ¿ok? Lo que pasa es que como ya les había dicho, no me gusta grabar con lentes, entonces antes grababa con lentes de contacto, pero luego ya se me acabaron y tengo que hacerlo con estos, entonces suelo tenerlos cuando no grabo y cuando grabo sí, pero como que me hacen una especie de marca. Pero bueno, empecemos con la primera pregunta y es de Rafa con gafas, que por cierto, gran nombre, Rafa con gafas, y dice, ¿algo le hiciste al video? ¿Grabaste a 60 fotogramas por segundo o es la cámara? Se ve muy bonito todo. Muchas, muchas gracias, Rafa con gafas. Y sí, precisamente, bueno, ya tiene mucho. Yo creo que incluso antes de que empezara a llegar mucha gente a este canal, yo ya había cambiado de cámara. Antes grababa con la cámara que tenía desde inicios de mi universidad y recientemente la cambié, lo cual me permitió grabar a más de 25 marcos por segundo, entonces grabó a 60 para que le dé como esta fluidez a la imagen. Si no saben muy bien de qué estoy hablando, ya tengo un video como esto. Qué pesado, ¿no? Estoy como este meme de... Este morro ya hizo un video sobre esto. No, pero es en serio, ya hablamos sobre el tema de los marcos por segundo, así que si quieres checarlo, te lo voy a dejar en esta tarjeta, ¿ok? Luego dice Fernaba, me puse a pensar, ¿y si a algunos youtubers o influencers no les apasiona el hecho de crear contenido y solamente lo hacen por esa adicción o gusto a tener vistas o likes? Este comentario lo puso en un video donde hablamos justamente de este como adoctrinamiento, pero sin que nos demos cuenta por parte del algoritmo de YouTube, usándolo como pretexto la lógica de Matrix. Y eso justo es probable que muchos influencers o muchos youtubers, pero incluso en diferentes áreas, que muchos músicos, que mucha gente haga cosas que no le apasionen simplemente pues porque es bien remunerado o porque tiene ciertos beneficios. Lo que pasa es que, claro, es raro porque por lo general las carreras que tienen que ver con el arte, con la cultura y todo son generalmente carreras que la gente elige aún a pesar de que no vaya pues a tener un buen retorno económico. Pero sí, así como hay contadores que no les apasiona pero lo hacen por el dinero, también hay gente, influencers, youtubers, cantantes, lo que sea que lo hacen también pues porque pueden básicamente. Y está bien raro porque tampoco son como blancos y negros, tampoco es como que influencers buenos que lo hacen por pasión e influencers malos que lo hacen únicamente por dinero porque también puede fluctuar mucho, ¿sabes? Puedes empezar tú haciendo esto por pasión pero luego se vuelve tu trabajo o puedes empezar como tu trabajo pero luego te empieza a gustar y se vuelve tu pasión. Entonces, no sé, no es tan simple como para polarizarlo así tan fácilmente. Luego dice Seth. ¿Alguien se vio el del chupacabras? Esto lo dice en el video de los documentales de Animal Planet y Discovery Channel cuando hicieron documentaries sobre dragones y sirenas. Y sí, efectivamente también vi el del chupacabras. De hecho, tengo una anécdota algo loser con eso porque cerca de mi casa hay como... Bueno, ya no es así, ahora es un Walmart. Pero antes era como un terreno baldío y se le decía justamente el terreno, el paso del chupacabras. Cuando pasabas por ahí estaba como todo oscuro y tenebroso y aparte la hierba estaba alta. Entonces yo no irónicamente sí tenía miedo de que de repente saliera el chupacabras. Y en ese documental que dices estaba raro porque no lo he revisitado pero según los recuerdos que tengo creo que ponían a un oso sin pelo. Como que eso era el chupacabras. Creo que esa fue como que la conclusión que llegaron. O sea, no explícitamente de que ellos dijeron que era un oso pero estoy casi seguro que la imagen que mostraron era de un oso sin plumas. Sin plumas, sin... sin pelo. Luego dice Andofur, el doctor decide el sexo. Este es un comentario del video de Harry Styles y los estereotipos de género. No, ¿cómo era? Harry Styles rompiendo estereotipos de género o algo así. Y habla justamente de esto. Y tuvo mucho... no diría que hate pero sí muchas opiniones en contra. Como mucha gente que ridiculizaba mi pensar. Porque quizás sí llegué a simplificar algunas cosas o a dar por hecho ciertos puntos de partida. No fue tan riguroso por así decirlo o tan detallado como otro video ensayo esta vez que había hecho ya hace bastante tiempo. De hecho se los voy a dejar en las tarjetas que lo hice con respecto a Miss España y todo este tema del género es muchísimo más específico. Pero en este otro de los hombres rompiendo estereotipos de género en realidad como que simplifiqué algunas cosas porque en lo que me quería enfocar es en la lucha que se está haciendo por parte de los hombres simplemente cambiando su vestimenta o su manera de presentarse, etc. Pero me llegaron algunos comentarios de una parte en la que dije que cuando nacíamos los doctores decidían... o sea que veían tus genitales y con base en eso decidían si eras hombre o mujer. Así lo dije yo en el video. Y a ver, claro, es una simplificación pero creo que también se entiende. Por lo mismo les recomiendo que vean ese otro video ensayo. Es incluso antes de este video y ahí deja claro algunos puntos. Por ejemplo, el hecho de que no es lo mismo sexo que género. Por eso yo dije que el doctor veía tus genitales y luego decidía qué género asignarte. Y el género sí es enteramente social. Y claro, no te lo asigna el doctor desde su malicia de doctor patriarcal. Sino que es una simplificación de que toda la sociedad asume que vas a tener un género solamente por los genitales con los que naciste. Cierto que se entendía pero por si acaso aquí está la aclaración. Creo que de todos modos son como estos comentarios que simplemente se ciclan en un tema. Estos ciclos monotemáticos para ignorar el resto de conversaciones. Pero bueno, por si acaso ya lo aclaramos. Butito Post Sim de Sofía Arias dice Muy bien el video y todo pero ¿por qué el emoji cringe del título? Ok, esto lo puso en el de ¿por qué Godzilla le gusta a tanta gente? Ese emoji lo puse desde que inició la sección de ¿por qué esto le gusta a tanta gente? Y básicamente no tengo idea. O sea, ahora sé qué significa ese emoji y de hecho sé que es un poco como el nuevo dos puntos V en el sentido de que es muy odiado. Pero yo lo puse en tiempos donde apenas empezaba a salir y ni siquiera sabía qué significaba. Ni siquiera me quedaba claro del todo. Pero lo puse justamente... Va a parecer... o sea, no sé si me crean pero en realidad sí lo puse como para que preguntaran. Así como... Sí, como que te causa expectativa, ¿no? Ver ese emoji y dices ¿por qué esto le gusta a tanta gente? Y el emoji es como... No sabes exactamente por qué te llama la atención pero te llama la atención. Lo cual es bueno porque es el objetivo de un título y de una miniatura. Lamento si te ofendí con un emoji. Ando muy hater, ¿verdad? Perdón, amigos. Cinefilia de corazón dice ¿por qué le da pena decir que estudió comunicaciones? No me da pena decir que estudié comunicación, si no, no lo diría. Me da pena haber estudiado comunicación. No, no es cierto. No, pues es que es como una especie de chiste local que se tiene entre los comunicólogos. Vieron que de pronto... Estoy generalizando, repito, pero que de pronto los ingenieros son así como que... ¿no? Muy alzados como de... O los médicos como... Esta es la carrera más importante. Siento que en carreras artísticas o creativas es un poco lo contrario. Como que sabemos que todo mundo le tira a nuestras carreras. Entonces ya como que lo aceptamos. Como que le tiramos nosotros también. Y no pasa nada. Ya no nos afecta. Y todos vivimos felices. Hasta es un poco humorístico. Porque pues no sé. Si tú estás seguro de lo que estudiaste. Si tú estás seguro de lo que sabes. Y de lo que puedes lograr. Pues no le tienes que estar demostrando nada a nadie. Ni tienes tampoco que estar defendiendo una carrera como si fuera parte de tu identidad. Pues ya. Es algo que estudiaste. Es algo que te sirvió. Es algo que me apuesto donde estoy de alguna manera. De lo cual estoy orgulloso. Pero eso no me impide hacer chistes sobre que a quien se le ocurra estudiar comunicación. Por favor. ¿Qué quieres ser? ¿Influencer? Y luego Bruce Wayne dice... Corrección. Ah, esto es muy importante porque es una fe de ratas. Corrección por lo de Orson Welles. El programa de radio no fue en 1898. Sino en 1938. La novela La guerra de los mundos sí fue de 1838. Hay 40 años de diferencia. Así es. Amigos, a veces cuando grabo es como vean lo que tengo que hacer. O sea, me quito los lentes, me pongo los lentes, el tema me supera y a veces cometo errores. ¿Ok? Una disculpa, pero gracias a los que pues lo aclaran con respeto. Incluso fije su comentario y todo bien. Luego dice Armando Herrera. Lo tengo que confesar, yo uso los videos en mi mente para dormir en los días de insomnio y a veces me quedo dormido a medios videos. No se enoje conmigo, porfa. Y luego dice otra. Yo no para dormir, pero a veces lo escucho como podcast cuando estoy haciendo otra cosa. Su voz me relaja mucho. Bueno, pues este es un comentario que hacen en el video de por qué nos dormimos en las películas. Y a ver, si yo en el video confieso que me he dormido en películas muy grandes y muy buenas, ¿por qué me tendría que yo ofender de que la gente se duerma? No, pónganlos, pongan mis videos. Nada más que eso sí, pongan una lista de reproducción para que si se quedan dormidos, pues se vaya reproduciendo mi canal. Y eso me genere beneficios, como ven. ¿Les parece? A mí me parece un buen trato. Luego Rubén Torrado Escobar dice ¿Cuánto que al final su mamá se llama Marta, se hacen amigos y crean la Liga de la Justicia? Este comentario lo hizo para el video de por qué Godzilla le gusta a tanta gente como prediciendo el final de Godzilla vs. Kong. Que afortunadamente sabemos que no terminó tan así, es decir, y tampoco es un spoiler o una sorpresa, entonces se sabía desde el tráiler. Hay un ganador, incluso de los comentarios que dijo el mismo director, hay un ganador claro y luego ya pelean contra una tercera fuerza o contra un tercer oponente. De hecho a mí me gustó mucho esto, lo dije ya en mi reseña en aquel momento. Luego dice Itzel Guanabana. ¿Es grosero llevar un libro a una fiesta? A ver, no creo que sea grosero, pero definitivamente corres muchísimo, pero muchísimo riesgo de que te tomen una foto y salir en Es de Mamador. Aparte no sé, bueno, si a ti te gusta hacer esa maniobra Gabriela... ¿Cómo se llamaba la de High School Musical? ¿Gabriela qué? Bueno, pero ¿saben que se llevaba su libro a la fiesta? Yo por lo general no soy una persona de fiestas, pero si no quiero ir a la fiesta, solo no voy. No me voy a llevar el libro, no solamente porque esté mal visto, sino porque además... Qué incómodo, ¿no? Leer en una fiesta. Es como raro, pero bueno. Luego Berenice Motes Jaime. Hola, ¿puedes hacer un video hablando de los olvidados de Luis Buñuel o del cine de Cine Oro Mexicano? Me gustan mucho tus videos. Berenice, ya había visto varios comentarios donde me recomendabas o me pedías hacer algo con los olvidados y justamente sí había pensado ya, no sé precisamente qué, si una reseña, si un videoensayo, si como tema añadido a otro, como pretexto, no lo sé. Pero definitivamente es una película que eventualmente vamos a mencionar aquí, claro que sí. LuisX23 dice, ¿alguien notó que este men solo parpadea a la mitad del ojo? Y bueno, este es el ejemplo perfecto de una persona que se ha estado tomando, irónicamente, el tema de la reptilianidad. Eros Toledo, ¿por qué a Motra no le gusta tanta gente? No, a Motra le gusta... Perdón. Motra le gusta a mucha gente. En Japón es probablemente el segundo monstruo más querido después de Godzilla. De hecho, cuando salió la primer Godzilla vs. Mothra, al siguiente año casi casi sacaron la película de Mothra que fue muchísimo más exitosa. Es muy querida esa palomilla gigante, créeme que sí. En México quizá no tanto porque pues bueno, acaba de salir en esta película. Probablemente si llegara a continuar el Monsterverse y volviera a salir, yo pienso que sí es una criatura que se haría bastante querida también por estos lados del mundo. López Ramírez Eduardo, ¿me gustaría ver un análisis de este vato de Neon Genesis Evangelion? Probablemente Evangelion sea una de esas pocas series o películas o caricaturas que nunca voy a tocar en este canal. O por lo menos de los cuales nunca voy a hablar directamente. Y no porque no me guste, sino todo lo contrario. Porque... I don't know, como que me intimida un poco. Es demasiado buena, pero también se ha dicho demasiado de ella. Pero a la vez se puede decir mucho y no sé, eso justo me intimida. Entonces no creo que hable de ella en algún momento, pero quién sabe. Brioni solo dice, ¿por qué no estudiaste cine? ¿Sabes más que yo de lo que estoy estudiando? Y otra cosa más, ¿cómo es que dices ser introvertido y estudiaste comunicación para soltarte más? Mmm, interesantes preguntas. Primero, ¿por qué no estudias cine? Pues por pandemia. Porque luego iba a tener que estudiarla solamente en modalidad virtual. Y como que no me llamaba mucho la atención. Así, entonces decidí esperarme. ¿Y por qué estudié comunicación siendo introvertido? I don't know. Realmente no sé qué estoy haciendo en mi vida. No, en serio, no sé. Suelo estar cómodo en la contradicción. Entonces, no, no sé. Mira, justo acabo de decir que no iba a hablar de Evangelion. Pero voy a poner el ejemplo de Evangelion. Quizás sea lo último que diga sobre esta serie. Pero bueno, para los que no la han visto. Es una animación japonesa que básicamente se trata de que el mundo. Más específicamente Tokio está siendo amenazado por unas criaturas. Probablemente extraterrestres. Son niños gigantes y muy poderosas que se les conoce como ángeles. Entonces una corporación en la tierra hizo esta especie de robots gigantes llamados Evangelions. Pero que solo pueden ser piloteados por niños. Y curiosamente estos niños no son precisamente los niños más felices. Tienen sus problemas de depresión, de ansiedad, de todos sus traumas del pasado. Entonces, por lo general, no son niños que se desenvuelvan bien en sociedad. Son niños algo introvertidos. O si llegan a ser extrovertidos es solamente una fachada como para no afrontar la realidad. Y no afrontar a las personas y el dolor. Pero luego se suben a su Evangelion a esos robots gigantes y tienen el poder literalmente de salvar a la humanidad. Y así me siento un poco con... no solamente con YouTube, sino con el cine, con todo lo que tiene que ver con la comunicación. Digamos que el escaparate o la válvula de escape que yo encuentro para comunicarme con los demás es a través de esto. Entonces, a través de una cámara, a través de un micrófono, se me dificulta mucho. Soy muy tonto para interactuar socialmente. Incluso con personas que ya conozco desde hace mucho tiempo. Hay momentos en que, ¿cuál niño? Así, ¿viste que luego cuando va un niño con su mamá y le habla a un señor es como que se traba y no responde. Y se va hacia atrás de la pierna de su mamá. A veces a mí, a veces a mí me sigue pasando esas cosas. A veces me trabo, no sé socializar, no soy capaz de sacar una palabra cuando estoy con otras personas. Mucho más cuando no las conozco. Y esto, el grabar, el tener como mediación un medio de comunicación justamente me permite a mí comunicarme con las otras personas. Y en ese sentido me siento o siento esto como un Eva. Como unas extensiones de mí mismo que yo puedo utilizar para comunicarme y para hablar con los demás. Y para transmitir los mensajes que me importan. Y tal vez me puse demasiado intenso con esta pregunta, pero espero que te la haya respondido. Luego dice Diego Solís. ¿El sushi con aguacate es apropiación cultural o cocina fusión? ¿El sushi con aguacate es amor? Damaris Rosas Molinero dice Ya me acostumbré a que cada vez que veo un video de Jera no trate exactamente de lo que dice el título. Me encanta. Muchas gracias Damaris. Este es un ejemplo perfecto de alguien que sí le sabe. Y luego dice Honeyblot. ¿Por qué este canal me da tantas vibes de old school de YouTube cuando todos subían videos sobre sus pensamientos u opiniones de forma aleatoria? Casi sin ningún concepto en el canal. Me fascina. Muchas gracias. Y pues no sé, es también como con el tipo de YouTube que yo crecí. Y me suelen gustar mucho como las convenciones. Trato de evitar el lugar común. Trato de evitar el cliché. Pero sí me gustan mucho, por ejemplo, los comunes denominadores que se suelen tener, ¿no? Como en ciertos estilos de edición. También hay que dejar pasar ciertos otros estilos que ya no checan y que se sienten old. Pero definitivamente, pues sí, me gusta eso. Me gusta eso, que haya como una combinación entre que sí sea información, que le sirva a los demás, que es interesante y todo. Pero que también parta pues de una persona real, ¿no? Que no todo se sienta como, no sé, como que viene de una empresa que hizo un estudio de mercado y que trata de hacer el contenido de entretenimiento que le funcione mejor. En ese sentido, sí trato de hacerlo así. Entonces, muchas gracias por notarlo. Y pues nada, gente. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Ya saben que este tipo de video respondiendo a sus comentarios los voy a hacer aproximadamente cada mes. Entonces, no sean tímidos y comentenme aquí abajo o en el resto de los videos. Y luego yo ya iré recopilando algunos de los más destacados y eventualmente los voy a responder, ¿ok? También para que no se me agüiten si no les respondo en ese momento, digamos, por vía texto. Y pues nada, igual, ¿quién se va a agüitar por eso? ¿Ok? Nadie se agüita porque no le responde a un youtuber. ¿Qué te pasa, Gerardo? Necesitas controlar tu ego. Pero si me quieren poner un poco más difícil esta labor, pues denle un like a este video si les está gustando. No les voy a pedir que lo compartan con sus amigos a través de sus redes sociales porque saben que estos videos son un poco más locales. Son un poco entre la gente que pues ya nos conocemos aquí, que nos tenemos confianza. Y bueno, otro que ya sea como un poco más de consumo general. Eso sí, ya los comparten y me hacen un gran favor. Lo que sí pueden hacer es suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Y pues nada, esas son todas las encomiendas de la misa de hoy. Ya los veré yo en el próximo video, ¿vale? Los quiero y ¡Chao!